Bueno seguidores de la cocina, hoy vamos a cocinar un rico pollo a la piña, para eso están los ingredientes, los ingredientes son una piña, ajos, un pollo entero, un chillado o salsa de soya como se le llama, quillón o jengibre, también como se le llama, orégano, azúcar y la sal, aprovechando que el pollo está barato acá en el Perú, un pollo me sale a 9 soles, casi 2 dólares y medio, el pollo está baratísimo ahora, hay que aprovechar en cocinar cosas que están baratos, el pescado está carísimo, por eso no hay que comer pescado, una vez que haya harto pescado va a bajar el precio, el pollo ahora ya está, el kilo está 3 soles 20, bueno, empezamos, grabando, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, cuando ya corta, vuelves a aplastar otra vez el botón, vamos a partir la piña acá con mi asistente, voy a ir, vamos a ir, voy a ir, voy a ir a la venta, la comida, ahí está grabando, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, una base acá, aprovechando que el pollo está barato señores, el pollo al kilo está 3 soles 20, 3 soles 20 y un pollo me sale a 8 a 8 o 9 soles un pollo entero hay que aprovechar las cosas que están baratos el pescado está caro no hay que comer pescado hasta que baje el huevo está caro no hay que comer huevo hasta que baje ya ahora vamos a partir ahora vamos a 1 en la ca en la ca en la casa en la ca Música Mi asistente está acá, mi asistente ¿Qué estamos cortando Valentina? Estamos cortando la piña Muy bien Esto más rato lo guardamos para hacer un rico jugo Eso es lo que quiero Música ¿Y ayudándote? ¿Vas a mi cuadradito? Claro Ahí está mi... Vamos a dejarlo como una torre ¿Y la otra mitad para cuándo? Acá vamos a hacer muy bien Música ¿Y la otra mitad para cuándo? Otra mitad vamos a meterlo al horno Pero usted es apurada señorita No usted es muy apurada Ya Bueno La piña tiene que ver en esta forma El resto de la piña lo guardamos para hacer jugo, para hacer chicha Con muchas cosas ¿Ya? Ya Bueno, continuando Vamos a hacer el El aderezo para el pollo, la piña Poquito aceite Y el aceite abajo Abajo lento En fuego lento Dos cucharadas de ajos Echamos el chiao El chiao o salsa de soya Este es como para un pollo Para un pollo entero Para el pollo Estoy lleno a mi estilo Pollo a la piña Como le estaba diciendo Hay que aprovechar Que el pollo está barato señores El pollo en este momento está barato El kilo está a 3 soles 20 El pescado está a 10 soles del kilo Y no, no, no En esta cuarentena En esta cuarentena Hay que comer Con el precio que está un poco más cómodo y económico Son gajes del oficio señores Y bueno, seguimos Y bueno, seguimos Y bueno, que aquí es Combinándose todos los sabores Echamos una cucharita de azúcar Nada más Ahora le echamos El kiyom o jengibre Y el oregano en polvo Esto lleva unos cuantos minutos Unos 4 o 5 minutos Que se combinen todos los cubos Lo hicimos primero Echamos aceite El ajos Ahora echarle pimientas y comino También un poco Los dos a la vez Pimienta y comino Y sal al gusto Bueno, nada más Ahora esto vamos a echarlo al pollo Combinarlo Espera a que se enfríe Porque no lo puede sancochar el pollo Ya señoras Pero bueno, ahora lo vamos a... Lo vamos a combinar Todo señores Todo Embarramos todo el pollo Por dentro Ya entonces Venimos a que se amacere unos 10 minutos Para que echarle todo el jugo Para que echarle todo el jugo Ya pasaron los 10 minutos Lo vamos a poner acá Encima de la piña señores Encima de la piña Para que echarle todo el jugo Ya pasaron los 10 minutos Ya de macerar Lo que se chape Todos los jugos Muy bien Ahora vamos a poner su piñita acá Para que esté bien presentable Está quedando bonito Y hermoso Como el que cocina Ajá Ahora vamos a meter al horno señores Vamos a meter al horno Más o menos una hora A hora y 15 minutos Y va a estar el pollo rico Y sabroso Ahora lo llevamos Ahora lo llevamos al horno A 250 grados Como le dije A un aproximado De una hora Con 15 o 20 minutos Que esté bien cocido señores Listo para comer Bueno Esperamos la hora y 20 minutos Para comer Se ve delicioso Bueno Ahí está el pollito Ahí está el pollito Media hora más Y sale el pollito A la piña Y sale el pollito Y sale el pollito El pollo está económico El kilo está 3 soles Ese pollo me ha costado 9 soles señores Barato y económico Y bueno Bueno Ahí está Esta es la parte de pecho Del pollito a la piña Rico Bonito Y barato Ok Y bolito